Al visitar los municipios de Sinacantán y San Juan Cancuc, el gobernador del estado, Manuel Velasco, refrendó su apoyo de forma decidida a los municipios indígenas para elevar la inversión en infraestructura carretera y servicios de salud. Vamos a apoyar de forma decidida a Sinacantán y a todos los municipios indígenas de nuestro estado. Vamos a apoyar de forma decidida a Sinacantán con más caminos rurales, con más apoyos para elevar la inversión en salud y que haya más atención médica. Vamos a apoyar con más aulas educativas para que de esa forma podamos elevar la educación de las niñas y de los niños de Sinacantán. Durante la entrega de juguetes y cobertores a las familias de estos municipios con el fin de dotarles de abrigo en esta temporada invernal, Velasco Cuello reiteró su respaldo a la cultura, a la autonomía y a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Ahí mismo enfatizó que su gobierno va a ser siempre factor de unidad y no de división, por lo que trabajará con un solo objetivo en mente, el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Manuel Velasco se comprometió a mejorar la comercialización de los productores de flores, miel y café, a dotarles de insumos para mejorar sus cosechas y que estos adquieran mayores beneficios sin la presencia de intermediarios. Asimismo, hizo un llamado a reforzar la campaña invernal, previniendo para evitar enfermedades. TV10 Noticias